Al capturar el escritorio con VLC, podemos tener el problema de que el cursor del mouse no se graba, como en este ejemplo. En este video te decimos cómo capturar el escritorio con VLC y que contenga el cursor del mouse. Comenzaremos descargando de esta liga la imagen de un cursor. Guardamos el archivo. Vemos que es la imagen de un cursor genérico. Abrimos VLC. Del menú de media, seleccionamos Abrir dispositivos de captura. Del menú de modo de captura, seleccionamos Escritorio. Ahora escribimos la frecuencia de cuadros o fotogramas que deseamos. Eligiré 30. Seleccionamos la casilla de Más opciones. En el campo donde podemos editar opciones, agregaremos la siguiente línea. La primera parte siempre es igual, pero la segunda depende de dónde almacenemos nuestro archivo y el nombre que le hayamos dado. Es importante dejar un espacio entre esta opción y la anterior. Ahora seleccionamos del menú del botón inferior Convertir. Aquí seleccionamos el tipo de video que queremos almacenar. Yo elegiré la primera, mp4 con video en codec h.264 y audio en mp3. Ahora seleccionamos con qué nombre y en qué carpeta almacenaremos el archivo. Listo. Desde el momento que presionemos Start, iniciará a grabar. Podemos minimizar VLC para grabar otras aplicaciones. Para este ejemplo, moveré el mouse para probar que se esté grabando. Y cuando terminemos presionamos el botón Stop de VLC. El archivo ya se almacenó. Abrimos el video en VLC para verlo. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Espero que te haya servido el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!